Hola, buenas, bienvenidos a otro vídeo de VTest. En esta ocasión voy a abrir un mazo del set que dieron en el Europeo de Berlín del año pasado. Creo que recordar que fue muy comentado y la verdad personalmente creo que trae unas cartas fantásticas. Es un set muy muy recomendable y si lo podéis adquirir, ahora mismo más o menos suele costar unos 30 euros más o menos y muy recomendable como mínimo tener un par de sets de estos. ¿Vale? Bueno, aquí voy a abrir el precinto. Que por cierto, estos también me los consiguió el coleguita de Aconcio. Muy majo el chaval, la verdad es que así da gusto. Bueno, vamos a empezar. Voy a empezar a señalar a ver si consigo a estas. Que las veáis bien las cartas, que no haya reflejo y que estén bien enfocadas. Bueno, empezamos con Flavia. Voy a poner así. Una Samita independiente con maldición de sangre y con las tres disciplinas de clan avanzada, por seis. Grupo seis, además. Muy bien. Muy, muy buena. Mola. A ver, Carifal Numair, Sabat de la mano negra, un torchillo de capacidad diez. Y durante tu turno puedes tapar o destapar otro vampiro que esté ready de la mano negra. Más uno a fuerza, más uno a sangrado, celeridad, ofuscación y extinción a tope. Y además, pues esto es para un mazo bloque y con un poco de fortaleza. Grupo cinco, muy bueno también. Bueno, señalar que esta ampliación vienen todas con el, con la puerta de Brandenburgo, aquí con un sello. Creo que es la puerta de Brandenburgo, eh. Y... bueno. Por cierto, Ginés, esta es tuya, eh. La ilustración. Te voy a decir que, bueno, correcta. No voy a, no voy a sangrarte mucho. No, está bien. Es correcta la ilustración, me gusta, ¿no? El fondo no me termina de convencer demasiado. Ese fondo rojillo ahí, podrías haberle puesto algo, pero bueno, pero bien. Buena carta, Calif. Omer. Buena carta también, eh. O sea, buen vampiro, con un capacidad cinco y dos avanzadas y muy bien, muy correcto, grupo seis. Muy bueno, independiente. Un Blue Brother, Saba. Cualquier grupo, lo puedes meter en cualquier grupo, Ani. Fijaos que pone aquí, Ani, que va muy, muy versátil. Muy bueno. Capacidad dos. Eh. New Blood se llama. Nueva sangre. Y tiene su disciplina de Blue Brother. A básica. Cuando entra en juego, durante tu fase de influencia, elige un círculo y roba una carta desde tu crista. Eh. New Blood se convertirá en el círculo elegido. Evidentemente, la meterás en el... Ah, bueno, y robas una carta de tu crista. Eh. Elige el círculo del que te hagas el mazo de... de Blue Brother. Mira, por cierto, vienen dos. Muy bien. Vienen un par de ella. Estupendo. Voy a ir poniendo aquí cerquita, por si queréis. Ahí está. Vamos a ponerla aquí. Estupendo. Darcelina. Bueno, Saba Cardenal. Bruja Antitribu. Y más uno a sigilo en acciones políticas. Presencia, potencia, celeridad, fortaleza y dominación. Esto se linea, por cierto, es grupo 5. Vale. Sí, casi todos en esta ampliación son grupo 5 o 6. Golpan, otro Blue Yantitribu. Capacidad 6. Le falta la celidad 8, pero bueno, veamos. Saba una vez cada turno. Cuando está en un combate. Cuando un combate en el que es Chadan termina y el Minion opuesto. No estás ready. Si lo has tumbado, se quema un sangre y se endereza. Wanda, mira que bien. Para esto es para matar y destrozar el enemigo. Apolonium. Grupo 1. Este es el avanzado, que el otro era regularcillo, pero bueno. Este lo han mejorado muchísimo. Porque era un 10. ¿Veis que aquí tiene el simbolito de la casita? Eso es que es el avanzado. Eh. ¿Qué habilidad le han puesto? Pues independiente anarca. Apolonio gana más o no sangrado por cada vampiro titulado controlado por el objetivo del sangrado. Y si está mergeado, está unido al básico, se convierte en el varón de Londres y Apolonio puede entrar en combate con cualquier Minion. Tiene fortaleza avanzada, más las disciplinas de su clan avanzada y dominación. Otro matón. Muy bien. Y ahora, Laura Goldman. Bruja... Por cierto, Ginés, no te lo he dicho, pero... Buena ilustración. Me gusta mucho. Esta está muy chula, ¿vale? Laura Goldman. Esta ilustración me gusta también bastante. Está muy chula. Anarca independiente 3. Bueno, un mini pitufo básico. Bien. Vamos a ver. Salvador García. También me gusta esta ilustración. Esto es lo que te decía del fondillo. Mira. Va para ti esto, ¿eh? Tienes... ¿Ves? Los colorcillos ahí que le dan un poco como de virilla. ¿Vale? El dibujo me gusta esta bien. Anarca independiente... Cuando Salvador está operativo, ready, las cartas que requieran un coste de Anarca, a ti y a tus Anarca, le cuestan uno menos de pulo. Ojo, está muy bien. Protean. Mira. Bueno, no está nada mal. Grupo 4, ¿eh? Por cierto. Los Anarcon Best. Uf, qué bueno. Esta carta la he visto a precios disparatadísimos, vamos. Pues mira, aquí en este mazo nos trae dos. Excelente, vamos. Muy bien. Además, muy utilizada en muchos mazos. Muy bien. Tiene grupo cualquiera. La puedes meter en cualquier tipo de mazo y cuando el Anarcon Best entrará en juego, puedes removerlo del juego y hacer a un vampiro que no tenga título que tú controles Anarca. Y además, darle un pul. O robar una carta de tu crista. Está muy chula esta carta. La he llegado a 30 y 40 apagos. Un Anarcon Best, ¿eh? Pero bueno, muy bien. Hay un par de ellas, así que a la que se devalúe un poquito el precio, que... Pero bueno. Eh... Kao Guyen. Me gusta mucho este dibujo. Muy, muy, muy guapo. Muy chulo el dibujo. Me encanta. Eh... Un pitufillo con serpentis avanzada para los setitas. Excelente, vamos. Muy bueno. Me gusta mucho. Sarracín avanzado, hombre. Eh... Príncipe de Camarilla, Príncipe de Sidney, setitas, sus tres disciplinas. Si estás ready, durante tu fase... Durante tu fase enderezado, puedes poner un contador de corrupción en un mino controlado por tu presa. La vas poniendo contador de corrupción por la cara, si lo tienes mergeado, ¿eh? Muy bueno. Grupo 2. Este es para los amigos. Sahara al-Rashwa. Independiente. Capacidad 5. Grupo 6. Bueno, correctísima. Buena. Muy buena. Me gusta. El dibujo... Me gusta. No está mal. No está mal. Bien, Ginés, bien. Este fondo lo tienes más curraíllo, ¿eh? Me gusta. Está chula. Muy guay. Alex Camil. Perdón si muevo un poquito la cámara. Ahí está mal. Ahí. Perfecto. Alex Camil. Eh... Un gangria anti-tribu. Grupo 5. Saba. Una vez que ha de acción, puede quemar uno de sangre para tener más un intercés. Y solo una disciplina que es protean avanzado. Bueno. No está mal. Otro gangria anti-tribu. Joseph Fischer. Eh... Protean avanzado. Grupo 5. Y Anarca independiente. Muy bueno. Bastante bueno. Me gusta. El dibujo está chulo también. Un poquito demasiado blanco esto de aquí. Pero bueno, sí. Le pega. Está guay. Eh... Bien. Mil Mil. Mil Mil. Eh... Cardenal de Saba. Otros matusalén. Otros matusalénes no pueden jugar cartas de máster que tengan como objetivo a Mil Mil. Y más una sangra. ¿Sus disciplinas de clan avanzado? Bueno, no. Porque los gangria anti-tribu son celeridad, fuscación y protea. Pero bueno. Eh... Le meten protea en fortaleza animalismo. Como si fuera un gangria antiguo. De los primeros. De los que no eran anti-tribu. Dominación y taumaturgia. Bueno. Y cuatro votazos que te mete el cardenal de Saba. Está de puta madre. Cardenal. No. Cardenal era tres votos. Regente era cuatro votos. Perdón. Vale. Continuamos. Otro gangria anti-tribu. Steelers March. Grupo 5. Capacidad 5. Dos avanzadas. ¿Veis lo que os digo? Aquí a este le falta fuscación. Han puesto animalismo. Eh... Las cazas de fran... Los referéndum de cazas de sangre. Contra él ganan... Tienen más dos votos a favor de referéndum. O sea, que este... Que no haga de hablar que se lo... Se lo cepilla. Jejeje. Muy bien. Está muy chulo. Muy bueno. Saba. Otro. Sin el G. Puede enderezarse después de equiparse con un equipo electrónico de tu mano. Bueno. Bueno. Este sí tiene las tres disciplinas del gangria anti-tribu. Protean, celeridad y fortaleza. Y... Obfuscación. Grupo 5. Está muy chulo. El dibujo está muy guapo. Me gusta. Este dibujo... Bueno. Meh. Regulero. Seis con dos disciplinas avanzadas y te da más dos a la mano. La habilidad es fantástica. Es que es muy buena. Un gangrel normal. De... De la camarilla. Muy chulo. Brunilda avanzada. Independiente. Anarca. Varón anarca de Estocolmo. Y las acciones para convertirse en anarca te cuestan a tus vampiros cero de sangre. Además, en mergeada... O sea, en... Si la mergeada, Brunilda puede entrar en combate con un vampiro que no sea anarca como acción directa. Las tres disciplinas de clan a tope. Capacidad 8. Presencia. Grupo 3. Uff. Pepino. Muy bueno. Muy bueno. Inyanga. Es un primimogénito camarilla. Aliados que requieran gangrel le cuestan a Inyanga uno menos. No. De Brut o Bull. Mira. Para el mazo de Renegade Garu. No, hombre. Bueno. Se puede usar, ¿no? Lo que pasa es que es un vampiro caro. Nueve de coste. Pero está bien. Puede entrar. Sus disciplinas de clan a tope avanzado necromancia y dominación. Tiene pinta de Leibon. Y, además, es... Grupo 4. Muy bien. Vale. Continuamos. Matasunta. 10. De capacidad. Grupo 5. Por cierto, el dibujo de Inyanga lo estoy mirando y no... No me gusta. El Matasunta es independiente. Cuando un minión en combate opuesto a Matasunta deja la Red Region, gana... Gana un pull. Hostia, muy bien. Y más dos fuerzas. Vale. Piñas. Venga, vamos a darte piñas. Nada más que le falta la potencia. Pero vamos, con Protean, Fortaleza y Celeridad... ¡Ah! Buah! Esto es una bestia parda, vamos. Menuda bestia. Muy bien. Valkyrie. Valkyria. Bueno. El dibujo... No me gustan las caras, Ines. Me vas a odiar. Venga. Continúa. Independiente... No única. O sea, que puedes llenar la mesa con Valkyrias de estas a full. Muy bien. Puede hacer... Acciones directas. No puedo hacer acciones directas a no ser que Bruny... O sea, esta va con... Brunyra y sus amigas. Es el mazo, ¿no? Claro. Pero mira, aquí en el fondo lo has hecho muy bien. Has puesto la lunita, le has dado un toquecito ahí muy guapo. Sí, está bien. Bueno, tampoco es tan malo. Protean, Presencia y Fortaleza. Mira. Una. Uy, que bien. Dos. Tres. Cuatro. Fantástico. ¿Tú qué? Para hacernos el mazo, ¿no? Me lo voy a hacer. Además llevas Presencia, con lo cual puedes hacer votos con Brunylda o Sangre. Muy bien. Muy chula. Me gusta, me gusta. Además vienen cuatro. Fantástico. Muy bien. Bueno. Alabastron. Una gárgola. Grupo 6. Viscerática y Potencia. Avanzado y las demás Fortaleza del Helaos. Pues bueno. Si Alabastro es un Anarca independiente, si estás ready durante tu turno puedes enderezar otra gárgola. Que estés ready. Que tú controles. Uy, perdón. Y bueno. Sí, está muy chulo. No está mal. Dominic Giovanni. Potencia. Avanzado. Negromancia. Y Capacidad de cuatro Grupo 6. Muy bueno. No es muy correcto. Cualquier vampiro de cuatro con su disciplina. Avanza con una más. Muy bueno. Salvatore. Giovanni. Grupo 4. Eh... Potencia avanzada. Negromancia avanzada. Dominación. Correctísimo. Muy guapo el dibujo. Está muy chulo. Dibujo muy guapo. Va a dar Shadow of Granada. La sombra de Granada. No es muy bueno. No es muy correcto. No es muy correcto. Capacidad de siete. Sus tres disciplina. Avanzada. Muy bien. Independiente. Y cartas que requieran otra emulación. Cuestan uno menos. A va a dar. Ufff. Muy bueno. Muy, muy bueno. Peal. Lo mismo que he dicho antes con el Giovanni de cuatro. Una... Cualquier vampiro que tenga esta capacidad. Y una avanzada y una básica. Me... Tiene todos mis respetos. Me parece muy bueno. Grupo 5. Malkavia antitribu. Normal. Malkavia. Normal. Apolonia. Apolonia. Zasneski. Siete. Las tres avanzadas. Presencia. Como adicional. Y puede robar uno de sangre de un vampiro más joven como acción directa. Tiene una habilidad buena. El dibujo me gusta. Está chulo. Me gusta bastante. Muy bien. Skull. Bueno. Poco que decir de este no fuera tontitribu. Grupo 5. Fuscación. Animalismo. Bueno. Mola. El médico. El médico. El médico. Capacidad 6. Noferatu. El dibujo correcto es un noferatu. Tiene que ser feo por pelotas. Andun arca independiente durante tu turno. Puedes quemar el edge para añadir uno de sangre a un anarca que tu controles. Bueno. No es la habilidad mala. Pero tampoco es de las mejores. Eh... Potencia, fuscación, le falta animalismo y tiene desmontación. Un poco raro. Vale. Ragnos. De Sirena Dayan, historiador anarca. Independiente de anarca. Y una habilidad... Quimerismo avanzado, no tiene ausp. Qué raro. No sé, no me termina de convencer El dibujo me gusta, está muy chulo Dieter Kou Dieter Koujai Otro rango Capacidad 5, las dos disciplinas Avanzadas con Auspe Sí, muy bien, este sí me gusta bastante Y el dibujo me encanta Carmen Cornet La ilustradora, pues Chapo, muy bueno el dibujo Muy guapo Doctor Lawrence Mayew Muy bien, independiente Subtitulado de disciplina, bien, correcto Dibujo correcto, me gusta también Otros rarnos para sacar Aisha Azahara Presencia Celeridad Auspe, avanzado Extinción, ofuscación Bueno, es un toreador Grupo 5, independiente anarca Durante un referéndum puede quemar uno de sangre Para tener más un voto por cada Red de anarca Que tú controles Y más una sangre Bueno, está muy bien Poco caro, pero Tiene buena habilidad Otra instrucción Me gusta esta ilustradora Carmen Cornet Me gusta el estilo que tiene Muy bueno Ani Mary Burgoy Reclutadora del Incono Camarilla Los costes de equipo Claro Equipe en cost Le cuesta uno menos Y se considerará que las armas también ¿No? Esto para el mazo de pistola Un arma es un equipo Pues está muy bien Grupo 5 Auspe para interceptar Un poquito de celeridad La habilidad compensa mucho Que no tenga Dos disciplinas Avanzadas Esto está muy bien Este vampiro está guapo Bueno Masika avanzado El amigo Masika avanzado Vamos a ver Grupo 1 Sus tres disciplinas avanzadas Camarilla primogitiva Una beca de acción Puede descartar Una carta política Para dar a un minio Que tú controles Más un interced Y Mergeao es príncipe De Lisbón ¿Lisbón? ¿Lisbón? Bueno ¿No será Lisboa? Bueno No lo sé Me gusta esta Ginés Muy bien el fondo El dibujo me gusta Y tiene cara de loco El tío No está nada mal Este dibujo está chulo Gerald Fitzgerald 7 Las tres disciplinas De clan a full Muy bien 5 Grupo 5 Shabbat Será fin de la mano negra Y durante tu fase De enderezado Puede quemar Uno de sangre Para hacer que Un vampiro No titulado El Shabbat más joven Que tú controles Convertirlo en manos negras ¿Vale? Muy bien Sí, sí, sí Muy chulo este Gerald Monique Chang ¿Vale? Pues Grupo 3 Grupo 5 Taumaturgia Trémere Es fea Pero bueno El dibujo es correcto No vamos a decir Que el dibujo Está bien No es de mis favoritos Pero bueno Independiente Anarca Capacidad 3 Bueno Está bien Luzmilla Timice Bien Capacidad 7 Grupo 5 Las 3 disciplinas avanzadas Obispa o Saba Con sus votitos Y las cartas que requieren Animalismo Le cuesta uno menos Fantástica Muy buena El dibujo Uff Bueno No es malo Pero tampoco es bueno Para Está bien No es correcto El dibujo Este es un pelín oscuro Pero está muy bien Me gusta este dibujo Me gusta Este dibujo está muy bien Ginés Sí Hamid Mansour Vamos a ver Camarilla Ventrue Con sus 3 disciplinas Un basic Bien Bien Veamos Luis Fortier Otro Ventrue Luis Fortier Avanzado Grupo 4 Toda la disciplina En básico Pero tiene Un ton Y más un nivel De dominación Y presencia Capacidad 5 Y me tiene Tanarca Bueno Weirich Halmburg Ventrue Camarilla Capacidad 8 Sus 3 disciplinas Avanzado Y celeridad Y si estás ready Los primeros anillos Que tú controlas Tienen más unos sigilos Muy buena habilidad Esta Bien Y esta es la crista ¿Vale? Del mazo de Blin ¿Ves? Que tiene un montón De vampiros Muy buenos Muy muy buenos Muy chulos Bien Pasamos a las cartas De librería Y bueno Vienen aquí Las Asus Tarvel Muy buenas Pues vienen Pones esta carta En juego Y si controlas Tres copias Las remueves Incluyendo Controladas Por otros Matusalenes Y las remueves Del juego Y ganas Tres pul Y eliges Hasta 13 cartas De la librería De Tu cementerio Y las mueves Mueves una a tu mano Y el resto Las barajas Para mí esta carta Está rotísima 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 Bueno Este es el debate Que yo siempre tengo Que me parece Que debería banearse Esta carta Pero bueno Ya sabéis mi opinión Sobre ello Y siempre Estamos con lo mismo Vamos De todas maneras Pues mira Aquí tenemos Tres Asultables He visto Asultables A 40 Y a 50 euros Las he llegado A ver Pues bueno Ya se acabó También Vienen varias Por eso este mazo De Berlín Ha venido genial Para bajar Los precios Nuestro amigo Carlton Van Witt A estas alturas Todos sabemos Lo que hace Carlton También lo he visto A precios disparatados Y hace Ante ayer He virado Un Carlton Van Witt Lo vi a A 5 euros En Ebay Más el envío Ya ha bajado Sobre bastante Muy bien Los de y son Los de y son Cartazas Que también La he visto carísima Y Más una sangrado Con animalismo O Un cartaz De frenesí De frenesí En avanzado Que entras en combate Con un Y giras O sea Entras en combate Y giras Cualquier vampiro En ese combate El vampiro Con el que entras En combate Es lo que se considera Las 5 Con lo cual Juega las cartantes Que tú Tienes Tienes Respuesta Una cartaza Va a muchos mazos Que he visto Mazos Ganadores de torneo Con Varias copias Y fijaos 4 4 Dizón Fantástico Y Muy muy bien Muy chulo O sea Para los macetes Bien La carta Posiblemente Que yo haya visto Más cara De VTS Lo que yo He visto Puede ser que haya alguna más Por ahí que no haya visto Pero que yo controle Bueno Había una tienda En Chocolova Que Un checo Por ahí Que la tenía 400 euros Bueno Eso era un disparate ¿Vale? Pero si Pero si la he visto A 90 y 100 pavos Los Enquilcoy Esta carta El Enquilcoy Afortunadamente En el mazo de Berlín Pues nos viene Una por lo menos Para aquellos que no No la teníamos Yo no tenía Enquilcoy Y pues mira Ya tengo alguna Y como tengo Algún macete más Pues Excelente Es una carta Muy muy buena Y Te puede Te puede dar una partida Es única Requiere un vampiro Con capacidad 10 o más Bueno Es un modificador La acción Y solo la puedes utilizar Después de La resolución De un sangrado Contra tu presa La pones En este vampiro Y durante cualquier fase De minion De un Matusalén El vampiro Al que se le haya puesto Puede Tapar esta carta Y hacer una acción Que puede ser Sangrado Lo que tú quieras Y además Este vampiro Además de lo que hace Gana más uno sangrado Me parece Brutal Cartaza Muchos los dibujos Por cierto Me gustan Pues Una enquilcoy Para sacar Ojos de Argus Otra carta Realmente Muy buena Esta carta Salió en En Hey to the Blood Y Para Auspe Es una reacción Clave O te da un Más 2 Interceptar En Auspe Básico Contra acciones Dirigidas a ti O la puedes utilizar Por un vampiro Girado Un vampiro Girado Cuidado No vale baleado Y este vampiro Despierta Puede jugar Cartas de reacción Uy perdón Para bloquear Y bueno Intentar bloquear Como si estuviera Hasta que la acción Hasta que la acción Sea concluida O sea que El ojo de Argus Un Más 2 Interceptar Y un Enderazase Muy bueno Pues esta carta También ha estado Careta Porque es el To the Blood Pues ya se sabe Que se ha gustado Pues cuatro ojos De Argus Muy 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 buenos Muy buenos Si 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 Fairtraining Esta No la he visto Que chulo el dibujo Este dibujo Está muy guapo Me gusta Muy chulo Gine Más 1 Asangrado O sea Pero hoy Más 1 Asangrado Por la cara Coste Es una acción Con coste De 1 De sangre Para el vampiro Que la juegue Y es una acción De más 1 Sigilo Que requiere Anarca La juegas Y enderezas Al vampiro Elige una disciplina Que tenga Este vampiro Superior Y pones esta carta En otro vampiro Que no tenga título Que tú controles El vampiro Al que le pongas Este equipo Atachet Es considerado Anarca E independiente Y gana Más un nivel De la disciplina Elegida Si Si el vampiro Con esta carta Cambia de sexta En vez de Anarca Se convierte en camarilla En saba Por cualquier efecto Del juego Quema esta carta Y un vampiro Solo puede tener Un fiel training Muy chula Para los mazos Anarcas Porque es una acción Que casi sale de gratis Está muy bien Además le mete Es una disciplina Te sale gratis Hacerlo Anarca Muy bien Un chatito Un Heron Nichetu Buenísimo Transformación Instantánea Fantástica Que buena Modificada de acción Esto es para gangre Evidentemente Para gangre Para gangre De la antitribu Tiene toda la pinta Son los que manejan Protea y celeridad Pero vamos No quiere decir Que cualquier vampiro Con protea y celeridad Más uno astil Es un más uno astil Sigilo Modificado de acción Y además En avanzado Solo lo puedes utilizar Después de Una acción Que hayas tenido Después de la resolución De una acción Exitosa Endereza este vampiro Y un vampiro Solo puede jugar Cada turno Una transformación Instantánea O sea Estamos hablando De un modificado de acción Que te da O sigilo O te endereza el vampiro Si has hecho la acción Muy bueno Muy muy bueno Cuatro Cuatro Para un mazo Sí señor Lelazi Hace poco vi un mazo Con esta Con esta carta Una acción Que se burnea Y dice Acción de más dos Sigilos Requiere un Un vampiro Que Que no sea Que no esté Emergeado Y avanzado O sea Tienes que Que tener El avanzado Vale Endereza este vampiro O sea Tú lo juegas Con más dos sigilos Y lo pones de pie Además Para que te sale gratis Si no te bloquean Busca en tu criste Y después baraja Región Incontrolada Y O cementerio Por si ha muerto Por algo Para la versión básica De este vampiro Y Lo mergeas Lo colocas Al avanzado Muy chulo Esta carta Muy útil Porque Sigilo Te sale gratis Buscas en cualquier lado Muy bueno El de gracia ilegal Muy buena carta Buena 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 Además El dibujo Está muy chulo Me gusta el dibujo A ver Ah Gine Es tuyo Vale Vale Pues mira Mira que guapo Dibujo Muy 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 chulo The line A ver El dibujo Me gusta Si Me gusta Está muy chulo Es una multitud Ahí A ver Localización Es una carta master Girada Para reducir el coste De una carta De acción jugada Por un vampiro Que tu controles En un no de sangre Que buena Esta localización No está girada Si esta carta Es cancelada Como si fuera jugada Ah si Si te cancela la carta No gira la localización Vale Correcto Cualquier vampiro Puedes ir Puedes robar Esta localización Con una acción directa Muy chula Un liquidatio Otra carta También rota Para mi Para mi Minión Bueno vale Continúo No voy a generar Más polémica No la reemplaces Hasta el final Hasta tu fase De descarte Y quema Siete cartas De De Dos de tu librería Y ganas tres Un liquidatio También la he visto Carísima esta carta Uno Un monasterio de sombra También la he visto Muy cara Esta carta Cuarenta y cincuenta euros El monasterio de sombra Pero bueno Ya afortunadamente Con estas redicciones Están bajando los precios Y Eso es bueno Creo yo Para dar Más cabida al juego Pues nada Está El monasterio de sombra Este dibujo Lo han cambiado Me gusta más este dibujo Que el anterior Creo Creo Si si Este está muy chulo Ginés muy bien Este Tiene el aspecto Ese sombrío Y las lucecitas Le dan un poquito De color Ahí Si llama la atención Está muy chulo El monasterio de sombra Este Más uno a la mano Y la gira Y le das un vampiro Con capacidad 8 más Más uno estilo Pues Buenísima Un new cartales Muy bueno Para los brullas Cartaza Que también La he visto cara Los vampiros Brujas Con títulos Ganan más uno sangrado Y más un voto Y los Ventrue Tienen menos un voto El dibujo me gusta bastante El de new cartago Rose Road of Ascense Esta carta Es un clásico En los mazos La sombra Más uno sigilo Y además Tiene un modificador Que si En avanzado Este vampiro Si Puede golpear Como un fin de combate En la primera ronda Del combate Si la acción Que está haciendo Es bloqueada Y ha jugado Este modificador Buenísima Carta que he visto También Bastante cara 15 Y hasta 20 He llegado A ver Los robos Ascense A ver Esto de los precios Es muy relativo Ya sabéis Como va Bueno Pues mira 3 Robos Ascense Maravillosos Para los mazos Las sombras Fantásticos Muy buenas Son mazos De De nocturnos Lo van a agradecer Mucho Sobre todo el mío Espiritual Espiritual Guidance Una carta Giovanni De combate Solo puede jugarse Uno Cada combate Juega una Carta de combate De tu cementerio Como si estuviera En tu mano Después la carta Debe ser quemada Después de esta carta Sea quemada Remueve la del juego Cuando esta carta Sea quemada Cuando Cuando esa No está Sea Esta carta Cuando la quemas Cuando la carta Que has jugado Al cementerio La usas Y la vayas a quemar Otra vez A la biblioteca La removes Del juego Esta no Muy bien Pues está muy chula Cuatro cartas Además Coste cero Muy bien Tendrá su combo Chulo Summon History La segunda carta Más cara Que he visto En este juego Los he llegado A cien típicos euros A cien cincuenta Y de precio medio No bajan de los sesenta A sesenta euros Un Summon History Me parece una cartaza Y tienes un mazo Tengo un mazo Hecho con Proxy Y voy a quitar los Proxy Y voy a meter Mi Summon History Sobre todo Se utiliza Es una acción Que se utiliza Sobre todo En los mazos Que he visto Y sobre todo En los que tengo Contemporis De disciplina Bastante particular Y que solo Suelen tener Los True Brulla Una facción De brujas Antiguos Los verdaderos Brulla Y lo que te hace Es buscar En tu Biblioteca En tu mazo De biblioteca Y después Lo barajas Y O Cementerio Atento Que también vale Y buscas Un aliado Un criado O una carta De equipo Que cueste X O menos Y la pones En juego O sea Lo bueno De que digas Que la pongas En juego Cuando una carta Te dice Put in play Es que ignoras Los requerimientos Y se la pones Al vampiro Que ha jugado La carta Pagando El coste De esa carta Esta carta Se combina Con otras Y esto es Una maravilla Con esta carta Cualquier vampiro Que pueda utilizar La disciplina Temporis En básico Pues Puede equiparse Con cualquier Carta de equipo Del juego O con cualquier Aliado del juego Que quiera Es muy buena Esta carta La tiene un precio caro Porque era Complicada de conseguir Había muy pocas copias De esta carta Y la gente Se necesita Pues por lo menos 10 por mazo Y conseguirte 10 de esto Era jodidamente jodido En avanzado Pues Buscas en tu crista Y baraja Y o cementerio Por un vampiro Que no sea Que no tenga escarce Con capacidad X Y lo pones En juego También es muy buena También tiene una habilidad Muy buena Pones un vampiro En juego El que quieras Y te saltas Las bases de transferencia Invocar a la historia Un Cabestazo Y que tienes un mazo Muy buena Pues Vienen 3 Nada más Y nada menos Que 3 cartas 3 somos History Chapo Vamos Que buena Target Vital Bueno Pues Todos ya sabemos Lo que es el Target Vital Otra cartaza A mi me viene Estupendo Que vengan Que vengan 3 Target Vital Vamos Genial Así refuerzo Unos macillos Que tenía por ahí Bajo Bajo Asedio Acción De más Uno Sigilo Que te cuesta Uno de pull Requiere Un vampiro Del Shabbat Con un título Única Pones esta carta En juego Con 3 contadores Una vez Cada acción Un vampiro Del Shabbat Que tú controles Puede quemar Un contador De esta carta Para enderezarse Intentar Bloquear Una acción Con más Uno Interced Bueno Intentar bloquear Con más Uno Interced No dice Una acción Pero evidentemente Incluso Si no necesitas El interced Pues Pues Está divino ¿Qué más Esta carta Cuando no tenga Contadores? Pues Muy buena Muy Muy buena Paja un par De Un par De Un del Shabbat Un Leash El Fury Otra cartaza Muy Muy buena También Por cierto El El Bajo asedio Me gusta mucho El dibujo También es de Ginés Si Está muy guapo Ahí los tíos Como aguantando Ahí Muy bien Si 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 Muy chulo Aunque tengo La sensación De que Se cae El edificio Se cae El cristal Está como Un poco La perspectiva Está como Caída A la derecha Un pelín Oye Ginés Mándame al carajo Si no te gustan Mis comentarios De tus dibujos Pero vamos Te estoy diciendo Que me gusta La ilustración Me gusta Bueno Vamos a Luzlea El Fury Que también Es tuya La ilustración Y está Muy 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 La mejor Ilustración Tuya Que he visto Ginés Me gusta Muchísimo El tío Ayer Que guapa Muy guapa Muy chula Ginés Una vulnerable Una acción De más unos sigilos Requiere un vampiro Infernal Estos van los mazos De vali Claro Evidentemente Requiere vali Y dos de pul La pones en juego Y esta carta Si Esta carta Puede intentar bloquear Una acción directa Contra ti Y es considerado Un vampiro Infernal De capacidad 9 Con más De intercés Durante El intento Si Si es exitoso El El Minon activo Toma Un Un daño Imprevenible Agravante Y esta carta Es quemada Y en avanzado Además El vampiro Que la juega Se endereza Que pelotazo Muy buena También la he visto cara El Unmaskin Bueno Sabemos toda la historia De El Unmaskin Pues mira El Unmaskin Muy buena El Unmaskin Este Javier Santos Me gusta este dibujo Está muy chulo Es como hay un monitor De televisión Si Se ha visto A los vampiros Dios mío Vale Muy bien Un aliado Vivien Gerux Muy guapo El dibujo Me gusta bastante El dibujo Si Un gul único Con dos de vida Dos de fuerza Uno de sangrado Y requiere una narca Puedes jugar Cartas que requieren Bueno Cuesta uno de pull Puedes jugar Cartas que requieren Celeridad O fortaleza básica Como un vampiro Los vampiros Que Tú controlas Tienen menos Uno a sigilo En acciones políticas Evidentemente Para amazos políticos No vale Un vampiro Que tú controles Puede dar El control de Vivien A otro vampiro A otro matusalén O sea Que se la puedes prestar Y yo Toma Como acción directa Y un vampiro Controlado por otro matusalén Puede robar a Vivien Como acción directa Curioso Y por último Cefir Carta de celeridad Modificador de acción Y solo la puedes utilizar Después de una acción Que no haya sido exitosa Que haya fallado La acción Enderezas a este vampiro Al final del turno O Enderezas a este vampiro Con celeridad O sea Está chula Es un enderezarse Hombre Requiere que te paren Pero vamos Si vas a pegar un sangra gordo O lo que sea Y lo que quieres Entrar en combate O Pues mira Pues mira Tío Lo puedes enderezar Está chula A mí no me disgusta Son cuatro Lo que trae Muy bien Bueno Esto es todo Lo que trae El mazo de Berlín Como podéis Haber Como habréis visto Las cartas son Geniales Vamos Y merece la pena Muchísimo Yo os recomendaría Que os hicierais Un par de sets mínimo Yo me hice un par de sets Y Y cuando me lo estuve pensando Y Me hice un tercer set Ahora poco Y Es que son cartas Muy muy buenas Que valen Y muchos mazos Y la variedad Genial La calidad Buenísima No traen Lo de Mastercard Aquí ¿Vale? Le pasa lo mismo Que a las de Los Kindred Ya esta Esta nueva generación De cartas No trae La La fichita Esa dorada Y la calidad El tacto Estupendo Perfecto La misma calidad Que cualquier otra carta De OBT Esa tiene Ahí yo bien Todo correctísimo Cartas Muy 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 buenas Todas Y bueno Poco más Eh Saludos Gracias Perdonar las calidades Perdonar si he Tenido algún fallo En la traducción De alguna carta Traduzco a ojo Y mi inglés Bueno Es el que es Ni más ni menos Inés No te me enfades Demasiado Y gracias a todos Por verla Por ver este vídeo Saludos a todos Gracias por ver el video Gracias por ver el video